Música Hola, soy Rodrigo Jorquera de Tobar Autos Los invito a que nos visiten en nuestro nuevo local ubicado en Gran Avenida 4622, Metro Lobial Acá encontrarás una gran variedad de vehículos a los mejores precios y con un excelente financiamiento y en cuotas a tu medida Música Además contamos con todo lo necesario para equipar tu vehículo como llantas, neumáticos, baterías, alarmas, audios, GPS, luces de xenón Música Cada vehículo nuestro es revisado con personal altamente calificado para garantizar su tranquilidad en la compra Música Y como oferta de inauguración, al comprar cualquier semi nuevo en Tobar Autos te podrás llevar uno de estos espectaculares regalos Radio con DVD, GPS antirrobo o llantas deportivas Música 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 Música